Música 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 Un vuelo de volumbría tirando besos al cielo Esta señal de pañuelo anunciando mi partida Más llores por mi herida que todo lo oculto a tiempo Y se va a acabar En el vuelo de mi lado se convertido y suelto Y se va a acabar en el vuelo de mi lado Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para los dos venosos Fuerte, fuerte el aplauso, digo que en serio Fuerte el aplauso No, no me metas con el cielo